¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Hoy estoy contento, bastante contento, porque tengo una periodista aquí al lado derecho mío, que hay que rogarle para que se vuelva a sentar, porque ella es feliz en hora 13, pero vuélvanos que yo la noche... No, pero es que ya mis honorarios son... Costosito, Nacho, no vale lo mismo. Doña Liliana, tiempo. Los años valen, los años valen, Nacho. Ay, ay, ay. Liliana, una persona que estuvo aquí en nuestra mesa hoy quiere acompañarnos un rato, porque tenemos como incapacitados por ir a ver un partido de fútbol que no sé quién juega contra quién. Duas de vacaciones, Andrea Sierra enferma. Pero aquí estamos. Aquí estamos los sobrevivientes. Lili, ¿cómo me le ha ido? Nacho, muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estarlos acompañando nuevamente. Creo que si mal no estoy, las cuentas no me fallan. Hace tres años que no estaba por aquí, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Sí, señor. ¿Y qué conste, José? Hace 38 meses, Nacho. José, y le voy a decir una cosa. José, ¿con cuántas horas y segundos? Porque eso sí es importante saber. José, le puedo decir una cosa. Y es a la única cantidad de empleados que han pasado por esta empresa, porque han sido muchos, a la que le rogué para que no se fuera, a la que le mejoré el sueldo. Le dije, le doy lo que digo del otro lado. Muchas infidencias, Nacho. Le lloraba, yo era así pegado y ella salía, ella salía y yo, no se vaya. Era para afuera. Para afuera, porque estaba joven y que dijo, yo, pues muy rico. Hay que experimentar, Nacho. Está. Está, sí, sigue siendo una bebé. Pues ya dice que usted está diciendo, o ella, ella fue la que dijo que le paguen por años. Debe ser que tiene... De experiencia, si viene, ¿eh? No, pero perdónenme. Todavía me falta. Ay, de experiencia, así que... Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, como siempre aquí en la primera mesa de Opinión de Antioquia. Para nosotros un placer acompañarlos. Pues pasando esta alegría a la tristeza, se nos va un personaje bastante querido, una persona con la que tuve muchas veces la oportunidad de hablar y unas tertulias maravillosas, Michel Arnau, francés, de nacionalidad española, la francesa, terminó viviendo como muchos inmigrantes aquí en nuestro país. Tal vez uno de los publicistas más importantes que ha tenido Colombia. En todas sus campañas tuvo premios nacionales e internacionales. Michel Arnau, pues falleció hoy. Fue el que hizo. Diga con orgullo, quiero a Medellín. Desarrolló toda esta campaña. Y realmente, pues de ahí para adelante, los comerciales y la cantidad de premios que se ganó Indias Catalina y premios internacionales, nacionales, maravilloso. Tiene una anécdota muy particular. Trabajó toda su vida porque llevaba eso que llevamos los hijos de extranjeros de navegar. Entonces, trabajó toda su vida hasta que logró conseguirse su buen barco y se fue a navegar. Su navegada la hizo en dos oportunidades, desde Colombia hasta Croacia, que lo hizo fueron seis meses, ocho meses, donde inclusive conozco a varios personajes, dirigentes y empresarios de Colombia que se iban y llegaban a Barcelona y se montaban en el velero y se iban hasta Córcega. Ahí se bajaban y se devolvían. Y él iba recibiendo los invitados y los iba llevando. Pero tal vez lo más bonito de la anécdota es que fue el primer colombiano en llegar en un velero a las Islas Man. Y me contaba aquí cuando hicimos el programa José, salimos allí y me decía llegué, parqué y uno se llega y deja el bote, lo atraca, como dicen, y se baja y ahí se encuentra usted, el bar de piratas, el bar de esos de películas. Obviamente todos bajan ahí, todos los marineros a tomarse su cervecita lleno de banderas de todo el mundo. Y fue el primer colombiano en poner una bandera en ese lugar icónico donde pasaron piratas y es un bar de esos que tiene 304 llenas y él decía que su orgullo mayor era haber colocado la bandera de Colombia. Muy bien. Y además... Muy recordado por la canción. Entre otras cosas, padre también de Lucas Arnau, el artista. Músico. Sí, señores. La canción y el video, porque el video también era muy diciente. Que además dio para crear una fundación que todavía hoy existe y que sigue trabajando a favor de cuidar a Medellín. Es un legado que va más allá de una simple campaña publicitaria. es que esta campaña salió hecho en Medellín. Todas las prendas y todo tenía hecho en Medellín, hecho en Medellín. Miren, esto ya tiene sus años, pero uno lo siente como si fuera muy actual. En verdad que sí, qué bonita esa canción de Quiero a Medellín. Bueno. edificios icónicos. El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto sin inaugurar. Sin inaugurar. Sí, señor. Y ya que está cortico, hay que hacer fila para entrar. Bueno, señores, mucha espera, mucho ir y venir. Y en última se logra hacer esta fusión de Viva a Bianca. Doña Liliana, usted es la primera en hablar hoy aquí en la mesa. Bueno, Nacho, le cuento que la historia de Viva y a Bianca creo que apenas comienza porque aunque la aeronáutica civil anunció el día de hoy o anunció ayer tarde que se aprobaba esta integración entre estas dos aerolíneas, pues hoy ha dado mucho de qué hablar porque Viva se pronunció acerca del tema y pues le voy a ir contando paso a paso. Primero, el ministro de Transporte aseguró que no se trataba de haber entregado un monopolio como muchos pensaban y que esto era simplemente en beneficio de los pasajeros y de todo el tema de aeropuertos y vuelos y demás en el país. Pero resulta, Nacho, que en un análisis que incluso hablamos con Juan Carlos Vélez que fue exdirector de la aeronáutica civil, él mencionaba que aunque es positivo, pues sin duda hay un riesgo hoy para las diferentes aerolíneas que operan en el país que está muy relacionado precisamente con los altos costos del dólar, los altos costos del combustible, él decía que en los últimos tres años pasó de 8 mil pesos el galón a 22 mil pesos el galón y que Viva es una aerolínea de bajo costo que aunque vende muchos tiquetes que es lo que uno dice pero cómo va a quebrar una aerolínea como Viva sabiendo que vende tiquetes y uno acaba que se monta un avión pues este va lleno, él decía que pues sí, efectivamente es una aerolínea que se dedica y que recauda mucho pero que su utilidad es muy baja. Lo voy a mostrar, Nacho, precisamente lo que dijo el ministro de transporte y ya le cuento lo que dijo Viva y lo que dijo el de la aeronáutica civil que parece que chocaron el día de hoy. Los slots que tenía Viva entraban a que cualquiera que quisiera solicitarlo los podía solicitar, con lo cual Avianca, Latam, Wingo y las demás podían solicitarlos en condiciones similares. integración condicionada es construir una argumentación que en su primer punto garantiza y defiende y preserva los derechos del pasajero. Yo no sé si eso es tan cierto lo que usted está diciendo, ministro, los derechos no. Yo estoy en el proceso de reclamar una plática porque no utilicé un vuelo de Avianca y piden más papeles y más documentos que no sé quién, que un banco, yo no sé qué. Es increíble que todavía le tengamos, estas empresas están tan beneficiadas al momento de hacer una reclamación. Usted va a cualquier tienda de cadena, no me gustó este saco, si está en buen estado lo devuelvo y uno, de hecho, inclusive había una cosa que decía, usted no le puede devolver un bono, usted le va a devolver su dinero. No, con estos señores a usted les toca llenarle los papeles. Es un abuso lo que hace Avianca en Entido. Yo espero poder recuperar mi platica. Hoy me tocó volver a llamar al banco, pedir certificado de nacimiento, de existencia, de realidad, de todo. Una vergüenza, por Dios, y que fueron dinerales. Estoy reclamando poquita plata. Síganla con la segunda parte. Nacho, pues resulta que hoy en el Congreso de la República se está hablando acerca de esta integración, beneficios, algunos no estaban muy de acuerdo con el tema y pues una de las funcionarias de Vivaer que asistió a esto criticó al Gobierno Nacional y dijo que prácticamente ellos hoy están en esas condiciones económicas por falta de políticas del Gobierno Nacional y dice que las condiciones que puso la Aerocivil para la integración con Avianca asegura que bajo estas circunstancias se acerca la liquidación de la empresa. Pero resulta que Avianca también dijo a través de un comunicado de prensa y en su cuenta de Twitter que ellos todavía no están muy seguros de esa integración con Viva porque las condiciones económicas y operacionales de Viva hoy no son las mismas que tenía hace algunos meses. pero vea lo que le respondió el director de la Aeronáutica Civil porque él aseguró que no es correcto responsabilizar al Gobierno Nacional por la crisis hoy de la aerolínea y dice que es preferible tenerlos lejos que en Colombia si ese es el discurso que va a manejar la aerolínea de Bajo Cosa. Bueno, de cada 100 vuelos si esto sea 54 eran manejados por este grupo. Monopolio, no monopolio, pero dicen que no. es la insistencia de la unión, de la integración, la insistencia y ahora que la aprueban dicen no, pero vamos a ver si sí me interesa, si me gusta. Entonces uno no sabe a qué le están apostando estas empresas. De todas maneras, Nacho, algo que nada menos escuchaba en horas de la mañana es que el fenómeno que yo lo criticaba en monopolio que hay en el país con Avianca desde antes de pandemia porque ellos tenían cerca del 50% del mercado nacional y un poco abajo del 50% en el internacional, pero casi llegando al 50%, es algo que es como que muy común en nuestra región, Nacho. En nuestros países cercanos hay aerolíneas que tienen, por ejemplo, en Chile, en México, en Panamá, donde tienen unos porcentajes mucho mayores. O sea, el mercado está muy centrado acá en la región. José, y el exdirector de la aeronáutica nos explicaba algo y él decía que esto no es solo de la región sino que es un fenómeno en el mundo. Mundial, global. Eso, que se crean holding con dos, tres, cuatro, cinco aerolíneas para poder abarcar el mercado pero que, pues, según él, no lo considera o no piensa que sea un tema negativo ni para el país ni para estas dos aerolíneas. Ahorita habrá que esperar y que termina. Es que el mercado aeronáutico no es tan fácil de que sea competitivo porque las inversiones que requieren son altísimas. Las posibilidades de que entren nuevos jugadores al mercado y que la competencia se disperse no es tan fácil. Sí, pero los que quieren entrar también le frenan mucho la puerta, no lo dejan crecer y entonces empiezan, quiero una ruta a Medellín, a Santa Marta, no, pero está copado por aquí. Entonces, también hay cierto dominio de los grandes sobre los pequeños. Nacho, pero mire que curiosamente el negocio quien fundó Viva es el mismo que fundó Ultra Air y es el mismo que el ministro dice, es la misma aerolínea que el ministro dice que tiene que mirar a ver cómo están sus estados financieros que está ahí en una posible negociación con una nueva aerolínea Jet Smart, entonces habrá que esperar si esto va a ser muy común. Curiosamente, en las dos aerolíneas creadas por la empresa de la misma persona. Don William Chao, aquí tengo el teléfono mañana, lo voy a llamar. Porque, entre otras, dentro del modelo de negocio ellos empiezan con estas tarifas de bajo costo ganando mercado y quizás trabajando sin utilidad, pero ganan mercado, mercado que se... Hay una diferencia grande y me la explicó él mismo William Chao a mí, alguna vez aquí no lo dijo en este programa porque aquí lo tuvimos. Las aeronaves tienen diferencias, o sea, los motores, son de menos potencia, no pueden llevar mucha carga, por eso le limitan a usted la carga y se supone que usted no debe llevar mucha maleta. Sí hay más economía en ese sentido, o sea, economía del combustible, pero igualmente, usted tiene razón, arranca muy bajita, es que un ticket 50.000. Pero lo cierto es que ese modelo cambió el mercado de los vuelos en el país. Y nos puso a viajar a un medio país. Uno iba a Bogotá y le daban hasta Sayonito en el avión. Ah, no, eso es. La están pidiendo mucho y ahora usted si quiere montar en un avión, el último vuelo que hice fue a Chile, no, usted casi que compre la hamburguesita en el aeropuerto antes de salir, pero claro que en el aeropuerto se la cobran siete veces, sobre todo en el Dorado. Nacho, eso que usted menciona es cierto, pero también es real que hasta hace unos años viajar en avión era un lujo prácticamente de personas con cierta capacidad adquisitiva. El costo era hoy por hoy grandísimo. Sí, ya estamos en el aeropuerto. Todo el mundo viaja en avión. Sí, señor. Es más barato viajar en avión que en bus. En muchos casos. Váyase para Cartagena a ver cuánto le vale en bus y el tiempo. Ay, no, qué cansancio. Mucho cansancio. Uy, no. Uy, sí. Es tan largo. Usted consigue. Uno yendo a Cartagena viernes por la tarde para volver domingo. Es que esos paseos para recargarlo. No, por eso me favorece que sigan funcionando bien las aerolíneas de bajo costo. Pero sí necesitamos esa red de comunicación porque de hecho pues ahora con todo este asunto que tuvimos en el Bajo Cauca que acá se atrasa entonces nadie se podía desplazar a la costa. ¿Qué va a pasar ahora en Semana Santa? ¿Será que seguiremos con este paro? ¿Será que seguirá complicada el paso por este territorio? Y entonces y con la gran cantidad de personas que se desplazan al Golfo de Morrosquillo, a Moñitos, a Cartagena, vamos a ver si lo logran controlar porque si no... Esa es una de las preocupaciones del gobierno nacional. De hecho, el gobernador estuvo ayer en Bogotá reunido nuevamente con la alta cúpula militar con diferentes ministerios tratando de encontrar no solamente una solución a lo puntual, al pedido puntual del paro minero sino a la situación de la minería en general en el departamento de Antioquia. Se creó incluso una comisión para analizar la situación, para trabajar en una propuesta integral que busque legalizar, formalizar el número de mineros que hace muchos años están pendientes de ese proceso para de una vez por todas tratar de enrutar esta problemática que aquí ya la habíamos conversado, Nacho, muy oportunamente antes del paro minero. Usted invitó aquí a... no recuerdo el nombre de nuestro amigo minero que hablaba acerca precisamente de las grandes dificultades para la formalización. Hay afán para que el paro minero termine, los estudiantes han ido regresando muy, muy de a poco y todavía no hay normalidad total en el Bajo Cauca. Fernando, y a eso se le suma Nacho, que apenas lo interrumpo, hoy mencionaban en la Feria de Ganado que queda aquí saliendo de la ciudad de Medellín que ha dejado de ingresar cerca del 80% del ganado a esta zona que afecta y que aumenta los precios precisamente de la carne en el departamento por las dificultades que se han presentado en Caucasia por el paso y adicional a eso pues tampoco se recibe ese ganado que llegaba desde el sur de Córdoba. Y don José Gil generó mucha sospecha pues y esto ya se está volviendo como una telenovela Gilinski versus Gea. Sí, señor. Debido al pronunciamiento de la superintendencia que dice no, entonces me lo frena. Ahí escuché el reporte coronel donde manifestó todas las dudas o sea bastante extraño que un documento de ciento y pico de páginas a las siete de la noche se lo leyó hasta las doce sacó todos los veredictos se empieza a enrarecer bastante el asunto en este sentido y Gilinski no está contento Gilinski quiere mandar así solamente tenga el 30% de la empresa pero quiere o me la llevo o me la llevo Sí, Nacho es que recuerde que nada menos ayer le mencionaba que en el caso de Nutresa Nutresa repartió un poco más de 300 mil millones de pesos a sus accionistas el señor Gilinski tiene el 31% se hizo un poco más de 100 mil millones pero terminó inconforme y terminó poniendo en entredicho algunas de las decisiones que se llevaron a cabo durante la asamblea entonces esta pelea por lo que se nota por el tinte que tenía y la actitud que tenía ayer del señor Gilinski sigue para largo y sigue para largo no solo en la sopa sino ante los otros estamentos del gobierno él sigue picado o sea es que sigue largo sigue Bancolombia y su objetivo no lo ha perdido Gilinski quiere quedarse con todo el grupo a como de lugar lo que pasa es que uno estar en una empresa en una posición que no es deliberante y decisoria por lo menos para este tipo de inversionistas es muy difícil yo voy pegado yo no tengo problema a mí que me lleven en la punta pero cuando estos inversionistas de marca mayor llegan a las empresas no solamente quieren tener las rentabilidades y los dividendos sino además tomar decisiones y es lo que hoy todavía no ha logrado el grupo Gilinski la veo dura y van a ser abogados de peso mayor porque todavía siguen mandando los otros los otros accionistas son los que mandan ese 70% es el que manda la junta en el caso de Nutresa es de 7 integrantes y dicen que hay dos que son claramente del señor Gilinski habría un tercero más o menos pero en una junta de 7 usted tiene dos no tiene mayor poder de decisión estaremos muy pendientes si lo que pasa con sus noticias porque mírela ella está consultando a ver si no se ha caído a ver si no se ha caído usted está buscando tiquetes para Semana Santa porque creo que no se va a ir poder trotar hasta Cartagena soy bien dono Chau en la compañía de William Chau oye volvamos a ese asunto cómo irá a estar este asunto este tramo de las vías en el Bajo Cauca Tarazá Caucasia entonces a ver explíqueme bien qué fue lo que pasó Distrito Minero incluido en el Plan Nacional de Desarrollo lo metieron a última hora o esto ya estaba metido desde que lo lanzaron no Nacho esto no estaba incluido ahorita Fernando nos hablaba que después de esa reunión que tuvieron ayer varios alcaldes del Bajo Cauca con incluso ministros el presidente de la República pues se tomó la decisión lo que pasa es que ellos en una visita que habían tenido durante el fin de semana ya habían hablado de convertirlo en distrito minero y en distrito forestal pero lo que sucedió es que para darle más empuje a un proyecto que venía trabajando la gobernación de Antioquia desde la Secretaría de Minas hace más de un año lo que se determinó fue que van a empezar entonces a trabajarlo pero desde el Plan Nacional de Desarrollo y por eso lo que decía Fernando ahora y es que se creó una mesa subregional para poder implementar esto realmente como estrategia pero que va a significar que sea un distrito minero pues desde hace un año más de un año realmente la gobernación de Antioquia con la Secretaría de Minas venía era formalizando esos pequeños mineros que estaban digamos de manera ilegal pero lo que van a hacer ahora es que entonces ya va a tener esto una visión nacional recordemos también que en el año pasado a finales del año pasado inicios de enero pues ya le quitaron también a la gobernación de Antioquia esa jurisdicción para que pudiera otorgar títulos mineros entonces se dio la necesidad y el gobernador dijo bueno entonces incluyanos este proyecto dentro del Plan Nacional de Desarrollo eso por supuesto va a permitir que se giren mayores recursos al Bajo Cauca pero no solo eso sino que también cuando el presidente Gustavo Petro visitó esta subregión pues manifestó que no era suficiente tener una seccional de la Universidad de Antioquia en este lugar en Caucasia sino que iban a implementar otra estrategia para llevar otra universidad pública allí a esta subregión y también que cobijara al nordeste del departamento frente a lo que usted pregunta de las vías y el paro minero el gobernador fue enfático y dijo vamos a seguir todavía con esa ofensiva orden que le dio el presidente al ministro de defensa Iván Velásquez para que en otras palabras atacaran con todo lo que tengan al clan del golfo al clan a las autodefensas gaitanistas de Colón pero no van a poder no a la población pero eso también no van a poder hacer nada y Petro no contaba con esto el presidente no contaba con esto porque ya en el sur también hay conatos de paro y ya los entierran venga vamos a hablar o si no vamos a bloquear no contaba ni con esto ni con nada de lo que le está sucediendo no contaba con esto pensó que llegaba la paz total y esto es lo que todo el país quería y resulta que se le enredó el país mire con respecto a lo que usted dice conozco de muy primera mano entre Tarasá y Caucasia hay un río que se llama muy transparente y muy bonito se llama el río Rayo en el río Rayo era uno de esos ríecitos que uno veía que iban a parar ahí al río Cauca y eran transparentes y ahí mismo se juntaban con toda esa contaminación no contaminación sino con toda la sedimentación para hablarlo más correctamente pues le pasó lo mismo que hemos visto pero resulta que se armó una especie de cooperativa donde hay alrededor de 300 personas entre mineros reforestadores y empezaron a hacer minería reconstructiva minería regenerativa a hacerla bien hecho ya la gobernación de Antioquia tiene la experiencia tiene el modelo y podría ser replicado en otro lado lo que pasa es que por lo que tengo entendido y por lo que escuché esto ya no es solamente minería esto es lavado de activos esto es droga narcotráfico esto son bandas ilegales entonces usted quiere tener ahí su marequear el orito no venga me paga me tiene que pagar el arriendo por estar en ese lado entonces ya se degradó completamente el negocio entonces serán los mineros o será todo lo que hay por detrás es que Nacho pero en eso a nosotros no se nos puede olvidar la historia uno de los puntos más insistentes en la desmovilización del bloque mineros no se llama así porque sí bloque mineros que tenía en cabeza de la Cuco Banoy era entregar pistas del narcotráfico la zona de Tarasá era la de mayor número de pistas para despachar embarques de droga en el país y esas eran controladas por el bloque mineros porque es que la coca se vuelve en un mecanismo de cambio y de legalización de los dineros que produce el oro con entre oro plata y armas se vuelve un triángulo por miedoso en el que con uno se paga lo otro y todo se mezcla en el bajo cauca los negocios ilegales han estado rondando toda la economía desde hace muchísimos años entonces y estamos hablando de la desmovilización del bloque mineros que fue si mal no recuerdo 2002 2003 entonces estamos hablando de hace 20 años y recuerdo que uno de los principios de la entrega o mejor la desmovilización de ese bloque era entregar las pistas las pistas siguen funcionando y ahí están y están bajo el control de los que hoy mandan en la zona ustedes siguen el gobernador el gobernador tiene algo que siempre lo caracteriza la camiseta la camisa verde siempre siempre que siempre tiene algo como muy simbólico su camisa o camiseta verde Liliana y hablando de todo esto que nos trae a colación don Fernando Cifuentes entonces cómo se modifica el acuerdo de paso qué es lo que está pasando ahí Nacha recuerda que el presidente de la república nada más en el encuentro o en la visita que tuvo en la subregión del bajo cauca antioqueño hablaba o perdón que tuvo con los empresarios en la ciudad de Medellín hablaba de una posible modificación al acuerdo de paz con las FARC según él hay algunas cosas con las que él no está muy de acuerdo y que él dice que no quedaron muy claras precisamente en este proyecto o en este acuerdo de paz con las FARC y pues hoy precisamente tenía una reunión con el expresidente Juan Manuel Santos y también con conocido alias Timochenko quien al terminar la reunión dice y manifiesta que ellos si están de acuerdo pero que el presidente de la república tiene que tener en cuenta que no se puede dar un paso sin haber finalizado el anterior él dice pues tenemos que ir paso a paso y presidente díganos usted que es lo que hay que arreglar o modificar del acuerdo de paz y cuáles son las garantías que le entrega al proceso precisamente se está hablando Nacho del tema de los sitios se me olvida en este momento los ETCR si mal no estoy si los de concentración y él decía no se han dado las garantías no se cumplieron con las tierras y fuera de eso nos están desplazando y nos están matando entonces es lo que le pide al presidente de la república Gustavo Petro es que entregue las garantías y que explique bien cuáles son los cambios que quiere hacer precisamente en este proceso de paz con las FARC ¿qué habrán hablado Santos y Petro? todavía no se sabe no se va a saber nunca porque eso fue a puerta cerrada y bastante tiempo Nacho no hemos sabido que ha hablado Gustavo Petro con Álvaro Uribe mucho menos pero vamos a saber que ha hablado con Santos tiene usted toda la razón a puerta cerrada y con ese conato político que está teniendo Petro en el día de hoy donde los conservadores dicen bueno ya como que nos vamos a voltear ya no somos partido de gobierno sino que nos vamos para la oposición entonces se empieza ya con tanta reforma y con tanta locura además ahí sale otro escándalo de otro pero Nacho de otro de estos del gobierno de Petro mucho escándalo le están leyendo uno detrás del otro cuando hay momentos de negociación todo el mundo manifiesta dificultades problemas eso no es tan fácil así no es porque es moneda de negociación entonces no es de extrañar que todos los partidos incluyendo los partidos de la coalición empiecen diciendo no pero venga eso está muy duro es que son muchas reformas es que ese punto a mí porque si no entonces si uno dice sí a todo cómo negocia hoy la política es eso el mecanismo de negociación para aprobar proyectos se están poniendo a leer los observadores hombre usted lo ha dicho pero la mermeladita existe no claro y le va a tocar así sea muy gobierno de izquierda y muy anticorrupción y muy anti todo eso así se gobierna Nacho y se alcanza la con todas las reformas la negociación va a estar muy dura para tanta reforma y con todo el país y todos los gremios arborotados se están poniendo a leer como lo dice Fernando los conservadores así sean partido de gobierno porque usted sabe que ellos también tienen un apetito burocrático grande y saben que este es el momento que mejor momento que este para ponerse a valer ya que esos votos se necesitan para esta cantidad de reformas estamos hablando tributaria pensional laboral plan nacional de desarrollo como lo mencionan son muchos frentes demasiados frentes y muy poco tiempo justicia usted sabe lo que está pasando ya acabamos de presentar estas dos reformas y ya empezaron a hablar de la reforma política o sea eso es un baldado de agua tras el otro y eso es un globo y todas con cosas buenas pero también con cosas muy malas que podrían deteriorar fuertemente la economía de este país cosas positivas tienen pero cosas negativas pero yo siento que al gobierno le ha hecho falta socializar y más que socializar comunicar bien no le interesa por una razón muy sencilla porque tal vez no son reformas de estado sino reformas ideológicas y cuando usted tiene que meter una reforma más ideológica que de estado hay que meter a la hora a él lo eligieron precisamente por eso por lo que usted menciona por una ideología entonces cuando él se montó a la presidencia de la república manifestando que se requería un cambio para el país pues él estaba hablando de un cambio estructural lo que pasa es que meter tantas reformas y además todas estas reformas van a caer a la comisión séptima del Congreso de la Cámara de Representantes la pregunta es a qué horas van a estudiar todas estas estas reformas es muy complicado pero eso está negociado lo chilea y a qué horas la presento porque es que en el primer año es cuando usted tiene un nivel de gobernabilidad ni el primer debate ha tenido la reforma en este momento es que hay capital político en este momento es que hay que tratar de aprovechar el cuarto de hora ¿cuándo más el primer debate de la reforma de la salud? ni siquiera lo ha tenido buena pregunta o sea metió la tributaria porque estaba bien popularmente y estaban todos emocionados allá en el Congreso ya de pronto ese impulso se le está acabando popularidad hacia abajo aceptación hacia abajo o sea ya los numeritos empiezan a cambiar yo no sé hasta dónde la popularidad pero lo que es real es que tantas reformas en tan corto tiempo no hay tiempo de estudiarlas no hay tiempo de analizarle los debates a fondo y sacarlas como pretende el gobierno sin mayores análisis si uno se dedicara a la tarea legislativa tiempo si hay si se dedicara a eso tiene toda la razón exclusivamente pero para claro porque supuestamente ese es un trabajo de dedicación exclusiva si hay gente me hubo bastante peleón hoy pero el más sabio y vea no lo que pasa es que también también se quejan mucho les tiran cuatro proyectos de ley ay no que cosa tan horrible como si no hubieran ido a la universidad con diez materias y no tienen un reguero de gente apoyándonos no tienen un montón de ayudantes mire hay muchas reformas que van a caer a la comisión séptima pero adicional a eso ni siquiera el plan nacional de desarrollo para lo cual se citaron a sesiones extras en el congreso pues ha tenido su debate o sea eso no está aprobado entonces plan nacional de desarrollo el martes perdón plan nacional de desarrollo hoy erradicaron la reforma pensional que esa pues iba como casi que al parecer sería la que va más en coche al parecer pero pero tiene algunos repas pues paren vamos a hacer una breve pausa volvemos con ustedes aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia yo no sé si doña Liliana todavía maneja este asunto pero vamos a ponerla a prueba aquí como en los viejos tiempos examen arranco con María Andrea para que no cogerla tan en frío listo déme ronrón político Nacho mire lo que pasa es que pues siguen digamos saliendo más como es que le decimos acá queredores queredores no queredores tres años como consejal del centro democrático pues ya oficializó Nacho después de poner él estaba por fuera del país él fue embajador encargado del Reino Unido Irlanda del Norte pero también fue consejero de Relaciones Exteriores de hecho él renunció al Consejo de Medellín pues precisamente para aceptar ese cargo yo pensaba como lo mismo es que le acabó el reinado a Nacho por allá porque se acabó el gobierno la monarquía se acabó esa monarquía tranquilo allá bien paz pero bueno siga con su historia pero bueno adquirió una gran experiencia en el exterior estuvo mucho tiempo por fuera del país regresa a Medellín y él empezó a poner unas vallas de expectativa principalmente en la avenida Las Palmas donde decía cambiémosle la cara a Medellín y era una silueta y un hombre con una barba como la que le caracteriza a él en este momento pues él ya se definió y dijo sí yo quiero ir por la alcaldía de Medellín y para eso pues entonces comenzó la recolección de firmas él dice que le quiere cambiar la cara a Medellín en especial en el tema que tiene que ver con seguridad y con corrupción pues arrancó ya a recoger sus firmas recordemos que necesita mínimo 50 mil pero obviamente los candidatos se van por unas 150 mil para recolectar porque las 50 mil son las que le tiene que avalar la registraduría de Medellín hasta junio va a recoger firmas se llama Sumamos su Movimiento Ciudadano Nacho pero pero es que hoy yo con mi ronron despacio me toca el mío usted yo es que yo le iba a hablar de Jaime pero bueno hábleme de Jaime pues complementele Nacho mire de Jaime Mejía Albarán hay que decir varias cosas uno que él tiene un gemelo también aspirante a la alcaldía y digo gemelo porque él prácticamente es el padrino de Sebastián López él fue Sebastián López fue su reemplazo en el Consejo de la Ciudad de Medellín toda la maquinaria que tuvo Jaime Mejía Albarán fue la que utilizó Sebastián López el que acompañó todo el proceso y curiosamente los dos son candidatos a la alcaldía de Medellín no se nos puede olvidar que Jaime Mejía Albarán fue concejal por el Centro Democrático ahora se presenta por un movimiento y su sistema bandera son precisamente los mismos que tiene Sebastián López hoy en el Consejo de la Ciudad de Medellín es que el que va muy adelante con la recolección de firmas es Rodolfo Correa el exsecretario de Agricultura ¿Usted le cree? Pues Nacho como dice el dicho a la gente hay que creerle le voy a contar mi ron ron hay una queja de varios de ellos que parece ser que la recolección de firmas en esta oportunidad no está siendo tan fácil y que habían algunas empresas de estos que hacen encuestas y todo eso que prestaban el servicio este año no lo están prestando casi que les está tocando montar toda la infraestructura muy colgados en recolección de firmas la gente reacia y muchas personas no firmo no firmo no quiero no quiero ya la gente como que se cansó no y con tantos candidatos lo que sí me parece no, espera le cuento para rematarle mi historia eso me contaron hoy de varios candidatos y hay cierto estrés en ese sentido me dijeron cinco veces más difícil que cuando estuvimos en el Consejo recogiendo firmas para el Consejo en las elecciones para ahora dígame usted Nacho lo que sí me parece pues digamos que un monto muy alto es que dice que tiene dos mil voluntarios esos dos mil voluntarios son los que él manifiesta le han ayudado a recolectar ciento cincuenta ciento quince mil firmas que son las que lleva hasta ahora en las comunas de la ley pero hay que destacar que también empezó él empezó en el mes de febrero eso explica por qué lleva tantas firmas porque es que uno con dos mil amigos ayudándole aquí está dura la cosa que cada amigo se comprometa con dos mil voluntarios otros contratando otros que no pueden conseguir voluntarios otros que por amor está difícil la recolección de firma y muchas personas me dijeron hoy para quién es que estoy firmando para si fuentes no me gusta no firmo la gente empezó ya a decir no me gusta no me gusta no quiero ahora sí le tocó su ron ron no Nacho yo ron ron ahora no tengo pues ya nos lo contó el de Sebastián su gemeliado sí el gemelo de Sebastián cuál es su ron ron político las aspiraciones en los municipios del Valle de la Burra también se están activando hoy por ejemplo en la comodilla política de hora 13 dábamos cuenta de la exsecretaria de Sabaneta me ayudará Mariana su nombre porque se me escapa Paola Quintero Paola Quintero que también está recogiendo firmas ella es de dónde Sabaneta ok en los municipios los movimientos ciudadanos la recolección de firma también se está activando mucho bello Calda Sabaneta la estrella Envigado eso ya se empezó a mover y el oriente antioqueño está calientísimo es una tendencia nacional y ahí va a haber un cuello de botella por lo mismo quien revisa las firmas la registraduría y va a tener que revisar en estas elecciones muchísimas más muchísimos más candidatos a punta de firmas que en anteriores procesos ahí van a tener que conseguir mucha gente para validar y validar con mucho cuidado mucho más de los dos mil voluntarios de Rodolfo Correa no no pero imagínese pero es una firma no se le diga a nadie porque está tan demorado lo de Federico Gutiérrez pues posiblemente sale mañana ya Nacho pero no sale mañana pero no sabemos si sí o si no él mismo yo le creo a la gente él lo dijo en Bogotá algún día que le preguntaron ah bueno cuando inscribió solicitó la inscripción y la personería jurídica de su movimiento dijo no esa decisión la tomamos en mayo él lo dijo no no pero esa decisión depende de él o sea cuando saldrá su movimiento que quede homologado como partido no estoy diciendo la toma de decisión de lanzarse o no lanzarse ah ok la decisión del control nacional electoral de reconocer posible mañana el consejo nacional electoral se va a pronunciar mañana y no solamente con ese partido sino se me da el nombre de otra líder Clara bueno no es de acá de Antioquia pero también es una líder política nacional y posiblemente ya mañana se define si creemos y bueno pero todo parece pintar que creemos que es el movimiento ciudadano si pasaría a ser partido político eso despega el panorama y si me permite usted en medio de sus runrunes políticos con toda su gente tan política a mí me dicen que el señor Luis Pérez Gutiérrez está a la expectativa de la decisión de Federico Gutiérrez para lanzarse al agua en el tema de la gobernación de Antioquia pero está a la expectativa de la decisión de Federico Gutiérrez ayer me dijo ayer me dijo que me llamaba esta semana me dijo el fin de semana pasado que me llamaba esta semana para ver que día venía el programa aquí sigo esperando su llamada doctor Luis Pérez pero me empezó a mandar documentos muy interesantes escritos de él sobre pensamientos que él tiene sobre la ciudad y él tiene uno no se le puede negar de la ciudad de la ciudad las vías de segundo piso y todo lo que él plantea porque es un visionario pero realmente muchos lo critican pero Luis Pérez es de por allá a otro nivel en ese sentido ¿será que está esperando la decisión de Federico Gutiérrez no para lanzarse a la gobernación sino a la alcaldía de Medellín? No, es que el tablero la decisión de Federico Gutiérrez pone las fichas sobre el tablero y las orienta porque si está en un lado o en otro entonces ya hay movimientos eso es muy decisivo lo que pasa es que hay unos que pueden esperar los que tienen ya un aval hay otros que tienen que recoger firmas porque si no los coge el día y Nacho lo ha dicho está difícil Bueno señores vamos con otro tema Doña María Andrea Botero que pasó con los seguros de Hidro y Tuango Nacho es que hoy hubo un debate bastante extenso en el Consejo de Medellín que fue citado por la bancada del Centro Democrático este debate de control político se lo hicieron a EPM y el tema central por supuesto fue Hidroituango tocaron tangencialmente otros temas como las acciones de Tigo Une pero de Hidroituango nos vamos a centrar en el tema de los seguros porque el gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo Cardoso pues manifestó que esta central hidroeléctrica no cuenta con cobertura todo riesgo en construcción eso es bien importante y vamos a ver la siguiente imagen donde se nos muestra y explicaba el gerente de EPM cuáles son esas dos etapas sobre las cuales se cuenta con seguro y con cuáles no en la etapa constructiva el seguro todo riesgo de construcción no hay una empresa que tenga asegurado a esa central hidroeléctrica en ese ítem esto después de la contingencia del año 2018 todo riesgo montaje responsabilidad civil extracontractual transporte de mercancías equipo y maquinaria si tiene seguro pero ya vamos a centrar en dos de esos puntos de la etapa constructiva la etapa operativa que es todo riesgo de daños materiales todos los equipos electromecánicos y la responsabilidad civil extracontractual de la cual se hablaba tanto en el momento de cobrarle a Maffre pues si tiene seguro pero mire lo que revelaba también hoy durante el Consejo de Medellín el concejal Julio González del Partido Centro Democrático porque en la siguiente imagen se muestra una preocupación que salió que se publicó y es que hoy se vence uno de esos seguros y mañana se vence el otro entonces vamos a revisar el seguro que tiene que ver con sabotaje y terrorismo cuya aseguradora es Maffre pues la fecha final de estos amparos es este año y es el 10 de septiembre pero hay dos seguros que son todo riesgo de obras civiles que termina mañana el seguro sobre este ítem y responsabilidad civil extracontractual finaliza hoy ¿qué va a pasar entonces? Nacho no hay todavía en este momento una aseguradora que quiera continuar cobijando estos dos riesgos en la central hidroeléctrica pues al respecto se refirió el vicepresidente de riesgos de EPM y esto fue lo que dijo lo que se nos vence son la póliza de obras civiles terminadas que como lo menciono no solamente ampara el proyecto sino que ampara la central de generación y también la póliza de responsabilidad civil extra contractual en donde estamos esperando robustecer ese esquema de aseguramiento estamos ultimando los detalles para la formalización de esas coberturas en Colombia pero ya tenemos ratificación y confirmación de amparo por parte del mercado reasegurador en el caso particular de la póliza de obras civiles terminadas y responsabilidad civil extra contractual esperamos tener unas mejoras en condiciones de aseguramiento a partir de la finalización de la vigencia del 24 de marzo del 2023 entonces fíjese él mismo lo ratifica esperan tener la mejor oferta para poder continuar con los seguros de estos dos ítems ahora bien el concejal Julio González pues manifestaba la preocupación y decía es que yo le pedí a EPM que demostrara cuando vencían estos seguros hace 15 días le respondió y le decía al concejal Julio González que una de las explicaciones que daban las aseguradoras eran los riesgos políticos explicaba el concejal González Villa del partido centro democrático que fue uno de los citantes a este debate que debido a las declaraciones que han manifestado y eso le hemos hablado en esta mesa lo que ha manifestado el alcalde de Medellín que funge también como presidente de la junta directiva de EPM refiriéndose a Hidroituango que los materiales que el consorcio CCI que el GEA intervino que por eso este desastre que Hidroituango era lo peor que le había pasado en su momento a la ciudad de Medellín y demás pues que todo este riesgo político ha hecho que ninguna aseguradora internacional se haya querido meter a asegurar este proyecto hasta tanto haya una licitación en firme con una empresa constructora que quiera continuar con la segunda etapa que son las turbinas de las 5 a la 8 y también pues que pueda continuar con la turbina 3 y 4 que sabemos que ahorita está Shader Camargo pero ya sabemos que se vence entonces un seguro hoy y el otro mañana esto fue lo que dijo el consejal Julio González lo que es horrible es que no hay renovación y dicen es que no hay garantía y por qué no hay garantía porque no hay confianza y por qué no hay confianza y dicen no hay confianza en el entorno político presidente de la Junta de Electiva de Empresas Públicas de Medellín dice que eso es un desastre que eso es un robo que eso es un saqueo los aseguradores se echan para atrás y no quieren a los seguros ahí está el problema del asunto antes de irnos a la pausa se me ocurre una duda a las dos damas que están aquí sentadas en la mesa no sé si me la pueden responder Lili salve usted la patria dijo usted que el alcalde de turno sea Quintero sea el que sea es el presidente de la Junta sí señor y eso tiene salarito no no las juntas directivas no tienen salario las juntas sí pero esta presidencia en representación del alcaldía no debería tener salarito no ay no Nacho como así salario por todo en una junta por ejemplo del GEA creo que eso es por pagan únicamente por cada una por sesión es sobre en U3 a 9 millones algo 9 millones y si usted va a 3 en el año no hay por 3.27 no es siquiera una mensual Nacho rematemos rápidamente o sea ya encontraron usted me contó la historia unos 3 señores en una balsa una canoa en Hidroituango se zafó una parece ser que esta golpea donde estaban estos se voltea y estas 3 personas lamentablemente se van al agua y pierden la vida o se desaparecen ya encontraron a uno Nacho pero si desafortunadamente sin vida digamos que para la familia pues representa un símbolo para poder generar el duelo y es que hoy en horas de la mañana EPM informó que encontró el cuerpo sin vida del señor Guillermo Jesús Pérez Restrepo recordemos que este fatal accidente ocurrió el pasado 16 de marzo y manifestó EPM que este cuerpo fue encontrado en un sitio muy cercano al lugar del accidente el pasado jueves pues la empresa presentó las condolencias a la familia y a los familiares continúa haciendo ese apoyo psicosocial también para el equipo de trabajo y además sigue en la búsqueda de las otras dos personas pues mostramos estas imágenes como para que se dimensione la situación tan crítica y tan compleja de lo que es la búsqueda la cual continúa haciéndose a través de drones también y remato con usted don José Fernando entonces ¿cuándo son las elecciones de la Junta de la Cámara de Comercio? el próximo 28 de marzo Nacho de 8 a 4 en las diferentes sedes de la Cámara de Comercio presenciales ¿y tal? no presenciales Nacho presenciales muy bien y tal 8 a 12 las mismas personas que estaban para las elecciones del pasado 2 de diciembre muy bien y recordemos que las sedes son 3 en la ciudad de Medellín una en el centro otra en el poblado la otra en unicentro una más en Bello en Yarumal Ciudad Bolívar Caucasia y Santa Fe de Antioquia tan agradecido vive nuestra distribuidora Doña Sarita ¿a usted cómo le gustan los huevitos? a mí me gusta el huevito con la yema blanca huevo entero ¿a usted le gustan el café como el café que dijiste ayer? gallina feliz huevos de gallina feliz tuve unas gallinas tan felices que les dio por hacer nido debajo de el que llamamos pollo de la cocina y mi mamá las dejaba venían ponían sus huevos y ahí para la cacerola Fernando yo era acá en Medellín yo tenía casa con solar gracias a Dios oiga muy queridos los de bellísimas personas de Ciudad Doña Sarita veamos el mensaje huevos Doña Sarita ven disfruta y enamórate de los huevos de la gallina feliz gallinas libres de jaula el rey de los huevos antioqueños 372-0051 372-0051 servicio domicilio no le olvides usted la canasta de 30 huevos y rico como es que los son de una practicidad mejor dicho que uno ni que hablar bueno sigamos con temas aquí porque el índice de confianza comercial ya era obvio realmente oiga yo estoy sintiendo ahora si el costo de la vida cualquier cosa que usted vaya desde un cable hasta una lechuga o sea hasta toca y lo que dijo usted ahorita lo que dijeron está la carne o sea que no hay que enfrentar mucho que está diciendo vea Nacho según la encuesta que realiza FEDESARROYO el índice de confianza comercial cayó 12 puntos en el mes de febrero pero la caída es aún mayor si usted cuenta eso con relación al mes anterior pero con relación al año anterior el mismo mes la caída es de 24 puntos cae mucho el índice de confianza comercial el índice de confianza industrial ese si sube levemente sube casi un medio punto porcentual pero si preocupa obviamente esos datos de la encuesta FEDESARROYO son preocupantes remáteme con esto para recibir a nuestro invitado al secretario Mauricio Valencia secretario de desarrollo económico de la alcaldía de Medellín remáteme usted con Petro y reforma pensional si Nacho hoy era el día en el que el presidente Gustavo Petro y se presentaba ante las comisiones del Congreso de la República el proyecto de reforma pensional del que ayer estábamos hablando había unanimidad en 86 de 89 puntos y lo presentó y veamos lo que dijo él dice por qué se presenta y cuál es la necesidad habla en sí de todos los proyectos de los que estábamos hablando ahora y prácticamente él manifiesta que lo del año 93 o del 93 para atrás que no se estaba cumpliendo no se estaba haciendo bien se va a empezar a cumplir a partir de estas reformas que él está presentando que los problemas de la humanidad que en lugar de solucionarse como se pregonaba y se promotía en aquel año 93 pues han vuelto mucho más difíciles se han vuelto dramáticos casi no por nada en el club de los ricos de Davos los ricos del mundo se hablaba de una policrisis una crisis integral a la cual la sociedad colombiana tiene que asomarse además de sentirla en diversos aspectos no solamente precisamente para sentirla sino para entenderla y tratar de superarla y ese es el papel fundamental no solamente de una sociedad sino del gobierno y del Congreso de la República tanto el proyecto de reforma pensional como el de salud que hace referencia a la reforma de la misma ley como el laboral que hace referencia a la reforma de la ley 50 también de aquella época lo que nos va mostrando y que importante se ha vuelto este Congreso de la República porque en cierta forma lo hemos asomado a la solución de problemas estructurales de la sociedad colombiana esta sección es patrocinada por el raspa y listo de la lotería de Medellín Secretario de Desarrollo Económico Mauricio Valencia Escobar bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia Nacho muchas gracias un saludo muy especial para toda la mesa y por supuesto para todos los televidentes dentro de lo que usted está haciendo hay una cosa que me gusta mucho y yo no sé si le van a cambiar el nombre yo espero que sí Banco de los Pobres a mí me gusta más como lo que no sé si el Banco de las Oportunidades o no sé qué nombres cuéntenos pero es que era para pobres Nacho era para pobres si no está bien pero de pronto hay que ponerle un nombre más bonito el nombre afecto le suena peyorativo pues eso es una buena discusión y siempre digamos que se generan personas a favor y en contra del nombre pero lo primero que hay que entender es que es un banco que ya digamos requiere una actualización entonces es un banco que ya lleva 22 años operando y la buena noticia Nacho y toda la mesa es que la semana pasada logramos cambiarle el nombre y no solamente cambiarle el nombre a Banco Distrital de Medellín sino también transformarlo porque el objetivo del banco es llegar a las personas más vulnerables digamos que desde la formulación del banco la forma como llegaba a estas personas era estrato 1 en el centro quienes viven en estos inquilinatos la persona que está en la chaza que vende dulces que se nos acercaba al banco y le decíamos no porque usted es estrato 4 no le podemos dar un crédito entonces en realidad son estrato 1 pero vivían porque el estrato está ligado es a la vivienda no a la condición del que está dentro de la vivienda usted no viene por nada estrato 6 pero cuántas personas estrato 3 hay ahí muchas sí o no muchísimas muy bien venga pregunta el BDM que ya lo bajara así BDM está bonito distrital de Medellín el BDM pues ya logras el cambio también lo van a capitalizar va a entrar y cómo va a funcionar esto va a tener sedes físicas va a ser fintech o va a ser virtual qué es lo que pretenden ustedes lo estamos modernizando en todos los sentidos primero con el nombre que nos permita darle un marketing pues uno como emprendedor es mucho más llena más de orgullo de decir venga es que me apoyó el banco distrital de Medellín que el banco de los pobres segundo estamos realizando toda una transformación como le dices Nacho una transformación digital para que podamos ver los saldos hacer las solicitudes desde la web inclusive ya en este momento está operando de esa manera lo vamos a trasladar que está en este momento en el sótano lo vamos a llevar al edificio Vázquez para darle más visibilidad estamos haciendo esfuerzos para que lleguemos a la población más vulnerable y de una manera más efectiva no me gusta venga doña Liliana gente tranquila gente que se vea detrás de cámara haga la pasarela haga la pasarela que a mí eso no me preocupe estaba haciendo una gestión de hora 13 enseguida después de este programa sigue la mejor información gracias a hora 13 y ella está coordinando actualizada actualizada eso no importa en este programa nos gusta ser disruptivo su pregunta además la quise porque a ella le gustan estos temas ella le pica la lengua bien puede María Andrea secretario hablemos acerca de esta aprobación del banco de los de las oportunidades ya no banco distrital banco distrital BDM BDM muy bien bueno se ha aprobado que se le inyecte más capital de dónde va a salir este capital y digamos que uno de los temores que también se debatía en el consejo de medellín es que precisamente inyectarle capital en un año que es electoral cómo blindar esa seguridad de que realmente se va a invertir en lo que debe ser y de dónde sale lo primero es decir que es importante resaltar que varias administraciones han hecho intentos por lograr esa transformación entonces es un gran orgullo poderlo lograr este año no es que se vaya a financiar con más recursos lo que se está buscando es un sistema de priorización lo que antes para poder ingresar era estrato 1, 2 y 3 ahora lo que estamos diciendo es no venga es que tenemos un sistema de priorización donde evaluamos diferentes variables por ejemplo si es madre cabeza de hogar si es víctima del conflicto si es por ejemplo una persona con discapacidad si la vivienda es arrendada o es propia en qué estado se encuentra lo que estamos es haciendo un sistema mucho más preciso para llegar a la población y priorizar la población más vulnerable este año no vamos a digamos que a realizar un gran fondeo del banco sin embargo el banco está recuperando una cartera importante y cada año se están colocando más de 30 mil millones de pesos de los recursos que se ponen nuevos y los que se reciben de los créditos que estaban colocados pero algo muy importante también es que el banco distrital de Medellín permite que el banco reciba proyectos de otras dependencias por ejemplo nosotros mismos tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico la ruta del emprendimiento y queríamos por ejemplo muchas veces darle créditos a los emprendedores con otros recursos sin poner en riesgo los recursos que están destinados para la población vulnerable ponerle otros recursos utilizar el banco y digamos estaba muy limitado porque estaba con base en esos específicamente esos requerimientos ya le estamos dando también la potestad al banco de que pueda que desde inclusión que desde otras dependencias del sector inclusive privado en proyectos ahora que somos distrito especial de CTI que pueda inclusive aprovechar las nuevas dinámicas se viene un fondo de CTI se vienen nuevas dinámicas de financiación muy interesantes donde el banco se pueda aprovechar todo lo que se tiene las capacidades para que sin descuidar la población vulnerable se pueda aprovechar para generar como tal dinámicas de emprendimiento uno de los temas que buscaba en su momento de creación el banco era luchar contra el pagadiario y estamos hablando de 20 años de lucha pero pareciera que no ha resultido efecto por lo menos en apaciguar ese que es un fenómeno que afecta a los más pobres y que los los somete a unas deudas impagables hoy todavía tenemos ese enfoque todavía es posible a través del banco distrital luchar contra el pagadiario y algo muy importante es que en ningún momento estamos cambiando el objeto del banco el objeto digamos que lo que busca es llegar a la población más vulnerable con digamos recursos económicos para que desarrollen actividades productivas ese objeto sigue intacto y si uno se pone a mirar la dinámica de los pagadiarios gran parte esos préstamos son para pagarle a los trabajadores son para actividades productivas para capital el 48% son para actividades de negocio de emprendimiento entonces algo muy interesante y una pregunta que nos hacíamos era porque si el banco de los pobres en su momento era también para las empresas nada más nos pasaron dos empresas formalizadas nada más dos empresas entonces uno dice venga no estamos llegando no estamos con las puertas abiertas para las empresas ¿cuántas empresas Fernando no tienen necesidades en términos de que es una microempresa una pequeña empresa por ejemplo que está con unos indicadores financieros críticos que necesita los recursos para pagar nómina para proteger el empleo y no encuentran el sistema financiero cuando los indicadores financieros no están bien no hay ningún banco que le preste a esas empresas inclusive muchas no reportan las pérdidas para que con temor a que de pronto no les quiten el NIT entonces lo que estamos buscando también es que las empresas vean en el banco distrital de Medellín la opción de si en momentos difíciles poder financiar cuando los bancos le cierran las puertas puedan tener las puertas abiertas del banco distrital Secretario ¿cómo funciona el banco en cuanto a montos rubros garantías y demás? el banco tiene seis líneas de crédito son seis líneas que son tanto individuales como de empresa ahí tenemos por ejemplo de micronegocios tenemos para temas de agro tenemos para capital semilla hay unas líneas muy establecidas que se prestan tanto a personas y a empresas los montos están alrededor de entre un millón y 62 millones de pesos prestan hasta 62 millones de pesos es muy interesante realmente el monto y ahora que vamos a llegar a la población más vulnerable eso puede ser muy positivo ¿y cómo son los pagos? porque parte del atractivo del pagadiario o de que como la gente paga diario no siente que paga cuatro, cinco y diez veces lo que prestó es crítico realmente nosotros por ejemplo lo mejor que tiene el banco es la tasa porque es un programa de interés social estamos hablando del 0.91 o sea de cada un millón de pesos nueve mil pesos es lo que paga de interés es mínimo entonces uno está si uno mira en el sistema bancario los microcréditos en promedio 3.6% de efectivo mensual entonces es una tasa que ayuda muchísimo el pago mensual y que realmente es una iniciativa muy buena para impulsar ese emprendimiento porque si que mejor forma de salir de la pobreza que con un emprendimiento con una empresa saliendo adelante con su iniciativa de negocio perfecto Liliana por fin porque es que José se apodera sus temitas y creo que va a salir a pedir crédito ahorita usted lo rebajamos de estatus claro Nacho estaba preguntando si me permite Nacho que pena como para completar la respuesta para José importante esa parte de las seis líneas de crédito tenemos unas que son colectivas entonces ahí estaban cuadra están también redes vecinales que es un sistema muy interesante porque muchas veces no tenemos digamos en el sector financiero tenemos antecedentes que no nos permiten que nos presten no tenemos codeudor entonces que es lo que pasa por ejemplo nosotros nos ponemos de acuerdo y entramos en una red respondemos solidariamente si alguien no paga hay como una presión social detrás para que todo funcione y la recuperación de esas carteras es excelente la participación de las mujeres en el banco más del 80% son mujeres entonces es también un instrumento de cerrar brechas en términos de género a ver José si se le mide hacemos red yo resuelto déjenme que me hable Liliana yo me uno también no mentira secretario cuando se realizan los debates de control en el consejo de la ciudad sobre este tema anteriormente el banco de los pobres una de las críticas era precisamente la cantidad de requisitos que pedían para que las personas pudiesen acceder como tal a estos créditos y usted ahorita mencionaba algo se entrega de pronto más beneficio a más población vulnerable de la ciudad pero cómo garantizar que esas personas que no tienen todo ese apoyo o que no quieren generar la red que van a hacer José Fernando y Fernando Cifuentes que nos van a incluir a todos cómo hacen para participar precisamente en esto y que no tengan que acudir a lo que siempre han acudido que es los pagadiarios en la ciudad de Medellín o sea cuáles son esas garantías y esos requisitos reales que van a permitir que el objeto que tenía antes este banco lo haga diferente con esta nueva actualización realmente comparado con un banco digamos comercial los requisitos son mínimos o sea digamos si bien en las líneas tenemos como tal el tema del codeudor porque si se tiene como protección porque estamos hablando de 62 millones de pesos digamos que ahí debe haber un tipo de garantías también el tema digamos para la persona que no tiene el codeudor definitivamente son las redes porque yo puedo acceder a 2 millones y medio que puede servirme para el plan de mi negocio sin tener que acudir a ningún codeudor y los requisitos son mínimos realmente ser el codeudor vivir en Medellín es muy 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 básico y obviamente entrar en el sistema de priorización que realmente yo sí lo necesito ¿Qué tantos usuarios al año acceden precisamente a estos préstamos? Nosotros por ejemplo el banco ha entregado en su historia 264 mil créditos nosotros en este cuatrienio hemos entregado 90 mil que es una porción importante digamos de la historia de esos 324 mil millones de pesos que ha colocado el banco distrital de Medellín ¿Y cómo es el comportamiento de la cartera finalmente? Bueno finalmente eso es una muy buena noticia chiquita cuente a ver muy buena noticia porque la recuperación es excelente menos del 3% es cartera que está castigada morosa para un programa de interés social esos son unos resultados excelentes la verdad que muchos en el ámbito comercial quisieran esa métrica mire pandemia todo lo que pasó el año pasado fue un año de recuperación el país la vivió fuertemente este año ya entramos en inflación nuevo gobierno en fin todo lo que estamos viviendo ¿cómo va el crecimiento económico y la tasa de desempleo en la ciudad de Medellín? empecemos con crecimiento económico además con fuertes nubarrones en un futuro muy cercano lo primero que hay que entender es el momento en el cual estamos no solamente en Medellín sino en el mundo después de la pandemia donde hay inflaciones altísimas vemos nada más vecinos de nosotros con 40% de inflación muy grandes nosotros tenemos una inflación grande es importante sin embargo digamos comparado con la región digamos que hemos tenido algunas ventajas comparadas con muchos de los países adicionalmente la tasa de desempleo que tenemos en la ciudad históricamente hemos tenido las más bajas en los últimos periodos por ejemplo hace poco 8.8 en este momento tenemos por ejemplo para el área Medellín y el área tenemos 9.4 de tasa de desempleo entonces digamos que ya empezamos a cubrir este año ya digamos salimos de la estacionalidad del mes de diciembre entonces es una tasa que comparado con los históricos es representativa pero está en un dígito sigue en un dígito para el área metropolitana bueno y el desempleo hay solución hay hay concertación con los empresarios donde tenemos donde hay falencia donde podemos contratar gente porque como que nos volvimos una ciudad de de negocios de esquina de tiendas o sea aquí por ejemplo en la historia que yo sé que ya hay como 20 negocios todos los días crecen todos los días y son emprendedores para qué lo va a decir uno la señora aquí llamó todo peleó con ella porque llamó todo las mesitas en la calle poco a poco se fueron yendo para la calle se apoderó de una zona verde que de todos nosotros pero bueno cómo detectan ustedes ese proceso en Medellín pues algo muy importante es el espíritu de emprendedores fundamental que es lo que necesitamos emprendimientos cada vez más sofisticados cada vez más basados en conocimiento y por eso desde el distrito hablamos mucho del valle del software por eso hablamos de que porque qué pasa con estas startups estas empresas de alto potencial de crecimiento por qué nos gustan por qué nos gustan tanto porque una empresa de estas vemos fácilmente levantó dos millones de dólares de inversión qué es lo primero que hace una empresa cuando levanta inversión contrata una planta de 20 30 personas 40 personas y no todas tienen que ser en el ámbito tecnológico porque esa persona también necesita diferentes temas el financiero el contable entonces primero es sofisticar más el emprendimiento aprovechar el emprendimiento como un gran vehículo para generar empleo porque realmente lo es y tenemos mucho talento nosotros nos quedamos sorprendidos con las startups que tenemos en la ciudad y con esas dinámicas nuevas estas nuevas empresas obviamente fortalecer nuestras empresas llevar transformación digital aprovechar digamos que ciertas dinámicas por ejemplo lo que está pasando en la ciudad es histórico el momento del turismo que tenemos es histórico las últimas décadas la ciudad le había apostado por ejemplo al turismo maíz al turismo digamos del seminario de reuniones esa había sido la apuesta de la ciudad y nosotros estamos convencidos en que un híbrido entre ese turismo maíz turismo de reuniones y con el turismo de entretenimiento turismo cultural estamos logrando que las personas que venían a Medellín que se quedaban cuatro días se queden doce días yo ahí le quiero preguntar secretario pero no sé y entiendo si de pronto no es de su competencia y su secretaría el tema de que vengan tantos extranjeros que haya tanto turismo también tiene que ver o hay una línea de conexión con el aumento de los arriendos en Medellín eso tiene algo que ver también con Secretaría de Desarrollo Económico indiscutiblemente las nuevas dinámicas económicas generan gentrificación generan eso digamos que aquí la vida se nos ha vuelto más cara aquí en Medellín la vida se nos ha vuelto más cara pero también hemos tenido una demanda una ciudad como la nuestra tuvo el año pasado más de un millón 360 mil personas que llegaron a la ciudad a gastar en la ciudad a comer en nuestros restaurantes a transportarse a comprarle a la persona de la esquina entonces es un nuevo mercado también que se abre que trae retos claro que trae retos pero es importante evidenciar los beneficios para que podamos prepararnos para los retos obviamente por ejemplo una persona que tiene un apartamento y empieza a pensar como venga pongo un Airbnb o lo arriendo así impacta nuestras vidas pero con seguridad los impacto el balance es muy positivo me contaban el dato Fernando antes de darle usted la paso es que un jubilado mediano en Estados Unidos se jubila con dos o tres mil dólares y que sobra es 15 15 millones de pesos como vive aquí en Colombia en Estados Unidos como un príncipe como un príncipe que digo príncipe es un reinado aquí es izquierda si no tan no vienen felices buen clima los 365 días del año paisaje mucho verde eso es lo que está pasando en el oriente antioqueño personas con dos mil tres mil dólares convertido a pesos pues vienen como unos príncipes entonces que empezó fuerte demanda y empieza a ganarlo y no solamente eso Nacho mucha de la diáspora que tuvimos en los 70's en los 80's que se fueron a Estados Unidos a buscar oportunidades ya están regresando a la ciudad tiene toda la razón para invertir para quedarse ya para jubilarse en su tierra natal pero usted mencionaba en el asunto del desempleo dos factores que quiero que aquí se debatieron en días pasados habló usted de turismo habló de el valle del software y es la vocación económica aquí estuvimos yo decía que no tenemos vocación exacto entonces decíamos pues venga la vocación económica surge de un acuerdo social surge de un proyecto de gobierno que además el gobierno cambia cada cuatro años de donde debe surgir esa vocación económica y cual es realmente entonces la vocación económica de Medellín le vamos a apostar a la reindustrialización como decía el presidente Petro reunido con ProAntioquia la semana pasada o al turismo o al valle del software o a todas las anteriores y podemos hacer un negocio bien bueno como dijeron por ahí lo firmamos en piedra para que no se cumpla definamos la vocación y la vamos a firmar y no se cumple pero me gusta la pregunta de Fernando esa pregunta es muy buena y es muy pertinente porque estamos en este momento hablando de Medellín distrito especial de CTI entonces ese apellido no es gratis primero digamos que ahí ya se está determinando una decidida vocación de la ciudad en términos de CTI estamos hablando de que la ciudad le está apostando a que las actividades productivas estén basadas en conocimiento y eso es lo que hace como tal ese título de distrito especial de CTI digamos que se conversa con hace décadas se está hablando en el mismo titular Medellín innovación la vemos en la misma en el mismo titular entonces es una apuesta que ha venido construyéndose en términos del conocimiento que hay muchos retos claro es un reto grande poder decir venga es que nuestra vocación es propiamente basada en conocimiento porque necesitamos mucho talento necesitamos mucho compromiso de los empresarios pero yo creo que lo primero es tomar una decisión ser rotundo y decir venga es que le estamos apostando a eso y al ser distrito se generan unas nuevas condiciones que incentivan que eso pase por ejemplo al ser distrito especial de CTI nosotros podemos participar en la agenda nacional por ejemplo en las políticas de CTI en los temas de los programas nacionales para impactar y generar como tal esa dinámica acá por ejemplo tenemos ahorita que con un ser un distrito especial de CTI tenemos que establecer de acuerdo a la ley orgánica un fondo de CTI y eso es muy importante la ciudad va a tener a partir del próximo año un fondo de ciencia tecnología e innovación eso es una alcancía que va a tener la alcaldía para invertir en temas de ciencia tecnología e innovación esa alcancía digamos que puede tener un valor de más de 80 mil millones de pesos al año eso pues uno si uno es empresario de temas de conocimiento emprendedor eso tiene que interesarle porque quien va a ejecutar los temas relacionados con conocimiento pero explíqueme esa alcancía son 80 mil un fondo que pasa ese fondo que yo voy a pedir un préstamo a ustedes porque tengo un emprendimiento o sirve para apoyar que o en que se destina ese dinero pero primero ese fondo está creado a través de la ley orgánica del distrito especial de CTI en este momento apenas estamos en la reglamentación después de la de la ley orgánica estamos en la reglamentación inclusive en este momento tenemos en el consejo la política de CTI sigue la reglamentación del fondo de CTI digamos la casuística de cómo va a funcionar cuáles son las verticales y demás se va a definir en el transcurso de este año pero es importante porque necesitamos definirlo con mucha participación ciudadana de empresarios que ustedes nos ayuden también a convocarlo pero en resumen lo que genera esto es unos recursos que el distrito debe gastar o invertir en temas de ciencia tecnología e innovación por ejemplo en las diferentes necesidades que tenemos como movilidad como educación seguridad medio ambiente y demás cómo se determinan proyectos que sean de CTI y que los mismos que lo desarrollen sea el ecosistema propio de la ciudad para que podamos generarle impacto positivo en esa vocación que estamos buscando pero la vocación es clara entonces el distrito lo dice y el apellido es claro CTI distrito minero forestal centros comerciales hay que apuntarle a eso faltará ver si eso es para toda la vida o nuestra vocación o nuestro distrito pero yo le voy a invitar al secretario de innovación de Medellín la próxima semana porque eso también va muy conectado claro que sí oiga buena gestión usted que estudió yo soy ingeniero industrial ingeniero administrador de la nacional también tengo una especialización en analítica de datos y una maestría en ingeniería de sistemas un apasionado por todos estos temas de ciudad ¿cuánto lleva usted en el cargo? yo era subsecretario de creación y fortalecimiento empresarial desde que comenzó el gobierno entonces desde noviembre desde que el anterior secretario renunció usted asumió Alejandro lo veo con mucho criterio lo felicito en verdad que me sorprende las respuestas y lo que hemos charlado aquí y esta ciudad pues seguirá siendo una ciudad resiliente con todo lo que nos ha pasado y lo que hemos lo que hemos vivido pero parece que Medellín como que no tiene ganas de detenerse Medellín y su gente sigue sigue y sigue tratando de trabajar en muchas ramas de la industria la tecnología de todos los lados ahí estamos en eso así es Nacho secretario muchas gracias Mauricio Valencia muchas gracias a ustedes yo les pague un abrazo grande no está recogiendo firmas no estoy trabajando ya no puede ya no le da para recoger nada sigue trabajando muchas gracias pero no acompañado vamos con el doctor Valdivieso no se muevan oiga y antes de agradecerle en verdad a Telemedellín nos están viendo por Telemedellín vamos creciendo en audiencia ya vamos ganando muy bueno si va la tendencia hacia arriba todos los días me la envían gracias a todos los que nos están viendo por Telemedellín desde las 9 de la noche ya volvemos María Isabel es una paciente de 13 años es una paciente que tiene un problema de prognatismo mandibular y una deficiencia de maxilar superior básicamente vamos a hacer esta cirugía a esta edad para mejorar su autoestima y mejorar su funcionalidad lo que pensamos hacer es una cirugía en el maxilar superior para hacer un avance y en el maxilar inferior para hacer un retroceso vamos a dar comienzo a la cirugía de María Isabel va a ser todo un éxito estamos todos preparados y ella va a quedar muy contenta con los especialistas de acá me siento muy bien porque son muy profesionales en todo porque me han tratado muy bien para mí ha sido como un milagro ella siempre le hacía mucho bullying ella siempre tenía muchos problemas después de la cirugía ella es una persona muy alegre muy risueña la cirugía le ha ayudado mucho a subir el autoestima Vivar Dental Clinic odontología estética y funcional a otro nivel como siempre una muy cordial bienvenida doctor Carlos Veldivieso a la primera mesa de opinión de Antioch muchísimas gracias Nacho y un saludo a todos ustedes nos está explicando algo de esta reforma a lo coquito para que los televidentes y los que nos están escuchando entiendan bueno parece que se decidió en el congreso que se va a tramitar como ley ordinaria porque lo tramitará comisión séptima y la comisión séptima hizo un paquete que se llama la acumulación de los cuatro proyectos más importantes que hay sobre la mesa se designó a nueve ponentes esa es la resolución que acaba de salir hace unas horas por parte del secretario de comisión séptima o sea comienza el trabajo para el congreso el congreso va a acumular todo eso y va a hacer una ponencia que es donde el congreso dice qué es lo que va a discutir y qué apoya y qué no apoya y cuánto se demora eso puede demorarse una semana diez días probablemente yo espero que no se demore ya empezó a caminar el análisis exacto ya comenzó a caminar finalmente la reforma de salud en el congreso las organizaciones médicas estamos de ojo en el proceso para colaborar y obviamente para defender los derechos tanto de los pacientes como de los médicos doctor ¿qué es la otopalastia? la otoplastia es la cirugía de la oreja donde lo que hacemos Nacho es corregir problemas de la oreja como por ejemplo esa oreja en pantalla la oreja salida como las mías voy a mostrarles fotos ahí está mire por ejemplo un paciente observen ustedes en la imagen de la izquierda que él tenía la oreja hacia adelante la imagen de la derecha si ustedes ven ya la volteamos atrás tampoco la vamos a pegar totalmente al cráneo porque quedaría muy fea no nos exageramos hay que dejarlo como debe ser la siguiente foto ahí ven una señora también miren ustedes el cambio tan grande cambia mucho la expresión cambia muchísimo esto cambia totalmente la cara porque es que acostumbramos decir los cirujanos plásticos que la oreja es el marco de la cara como si fuera el marco de una pintura y el marco de la cara es la oreja luego es importante que aquella persona que no se siente contenta con sus orejas se opere el resultado va a ser fantástico los niños pequeños en el colegio a veces hay niños crueles que hacen bullying les operamos las orejas si ese era el problema generalmente podemos resolver alguna cosa en ese sentido para que los niños se sientan mejor usted hablando de ese tema y yo que Liliana empieza a acomodarse el pelo será usted tiene alguna sospecha que pronto dice uy me siento bien son maniobras maniobras de camuflaje que los pacientes tienen y definitivamente son importantes un poquito salida pero es porque no es muy invasiva es una cirugía rápida con anestesia local generalmente es una cirugía que el muchacho por ejemplo del colegio el niño de colegio pues tendrá unos 3 a 5 días de incapacidad después irá con algún vendaje durante unos días pero es muy buena la cirugía es espectacular no hay gran dolor ahí va a aparecer en sus pantallas nuestros teléfonos ahí están Nacho el 302 12 5904 que es el whatsapp y celular de nosotros pueden mandar su mensaje responderemos agendando consulta y el 6044448818 que es el fijo del consultorio en salud y servicios de Ciudad de Río le abriré más espacio la próxima semana que usted venga para que nos vaya depurando muy pendiente Nacho una cosa espero que vuelva dígame la última cosa una cosa protección y por favor cuidado tanto de las autoridades como de la población para los profesionales de la salud que están en el bajo cauca y en el nordeste antioqueño hacemos un llamado a todos los que nos ven a que protejamos por favor la vida y la libertad y la seguridad de los profesionales de la salud perfecto gracias pero la señora Liliana ahora le reitero espero que vuelva eso no lo tenemos que oiga aquí hay dos fieras no fieras bravas sino dos mujeres bien preparadas en periodismo periodísticamente hablando doctor Cifrento usted también muchas gracias usted se perdió la entrevista con el loco Jaramillo usted lo iban a poner a votar también con él por ser solidario de Calvo a todos ustedes gracias por ver